Son las 10 de la noche, gracias por el silencio, las temperaturas de 10 grados va a ser, hace frío con los aires, las temperaturas de 10 grados va a ser, hace frío con los aires, 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 hace frío con los aires Salve, sal de la arena y protección, dame palabra cruzada, de la plata al mar a todos, qué lindo eres y sabes que tú me amas. Por ahora no se lanza, no me pasas en el amor, y entre el agua que le queda, pasimos la risa y se nos queda más. Su sociedad, su sociedad, no me pasas en el amor, por ahora no me pasas en el amor, por ahora no me pasas en el amor. No me pasas en el amor, por ahora no me pasas en el amor, por ahora no me pasas en el amor. No me pasas en el amor, no me pasas en el amor, Somos pasamos la noche, peleando por la paz. Somos pasamos la noche, peleando por la paz. Somos pasamos la noche, peleando por la paz.